Hola, ¿qué tal? Soy Ingrid García Johnson y vengo aquí a contarlo todo. Ay, qué difícil. Eso es lo que intento solucionar siempre con mi psicoanalista. Pues una persona muy confundida. Soy Virgo, Ascendente Libra, Muna... Muna. La Muna, la Luna, en Escorpio. Lo que más me gusta de mí es mi capacidad para ver el lado bueno de las cosas. Y lo que menos me gusta de mí es que la pereza me atrapa. Y me es muy fácil quedarme tirada en el sofá y caer en el agujero negro que se llama YouTube. Solo y con hielo, si puede ser. Lo último que me ha enamorado ha sido una película, la verdad. He visto Red y me ha parecido que es una peli maravillosa que todo el mundo tiene que ver. Ahora mismo me gustaría ir de viaje a Islandia, por ejemplo, cosa que no he hecho nunca. Me encantaría aprender a tocar un instrumento. Me gustaría montar un negocio, me encantaría tener una cafetería de desayunos. ¿Qué más me gustaría hacer? Me gustaría trabajar con los bomberos un día y ver cómo eso se va a apagar un fuego. Muchas cosas. Cada día es una cosa nueva. Me sorprende todo lo que está pasando en el mundo y hacia dónde vamos. Y sobre todo, cómo estamos gestionándolo como seres humanos. Es muy fuerte que la vida siga y que sigamos haciendo nuestro día a día cuando todo se nos está poniendo a la contra. Creo que le diría poco. Si las retocó, les cambio los colores, los contrastes, no modifico nada el licuar, no lo hago. Pero sí que las retocó, claro, quiero que sean. Dentro de aquí somos fotos bastante mierders, que sean fotos bonitas. No es el meme que más gracia me hace, pero ¿cómo se llama este señor que se ríe pero que está llorando por dentro? Ahora en la última peli que estaba haciendo teníamos mucha figuración y había un tío que era exactamente igual. Entonces me dedicaba a enseñarle el meme a la gente del equipo y decirle, lo tienes que encontrar entre los figurantes. Entonces ha sido el meme que más risa me ha dado este año. No participaría en proyectos que me parece que son ofensivos y cosas que estén como hechas o ya pues comedias que sean como muy antiguas y que tengan chistes machistas y cosas así. De eso yo no quiero participar porque me parece que no estamos viviendo en el momento para hacer cosas del pasado. Y por personajes creo que no debo rechazar a nada porque muchas veces los personajes que no quiero hacer porque me dan sustito, porque me dan miedo, porque me van a hacer trabajar cosas de mí a las que no estoy acostumbrada. Y eso en realidad a la larga me va a ser más positivo, me va a convertir en mejor actriz, me va a abrir puertas y maneras de pensar. Entonces decirle que no a un personaje en concreto, pues nunca lo haré. Yo pensaba que comer y peñar era la misma cosa, perdona. Uf, me ha venido a frenar, me han pasado tantas cosas. La más importante y la más bonita es que he hecho amistades para toda la vida. Y que he conocido a gente que para mí es muy importante y que están muy presentes en mi vida todavía y no pasan todos los proyectos. Así que haberme llevado amigos de verdad es... es mi estima que me voy a poner a llorar. Es de lo más... es lo mejor. Ahora mismo, no. Vergüenza, es que estoy hipermenstrual, no cuenta, ¿vale? Ayer estaba haciendo tríceps y me costaba mucho levantar las pesas y me puse a llorar. Y tuve que hacer toda la secuencia de pesas llorando porque me costaba, ¿sabes? En realidad, lo que más vergüenza me da es que la gente me conozca de verdad y que la gente vea realmente la persona que creo que soy. Uy, cuido mi salud mental yendo a terapia, hablando mucho con mis amigos, leyendo, intentando tomarme tiempo para mí. Hay machismo en todas partes. Vivimos en una sociedad machista y el cine al final es exactamente lo mismo. Creo que ahora mismo estamos en un momento en el que somos muy conscientes de ello y estamos trabajando porque la cosa cambie. Los equipos ahora tienen que ser paritarios, las historias se están empezando a ver desde un filtro feminista para que todo, pues, obviamente, sea igualitario y no siga perpetuando este modelo que es negativo y que no se hace mal. Pero machismo en el cine hay y habrá porque machismo, nos queda machismo para rato. A mis amigos. Recurro siempre a mis amigos y a mi familia para compartir las cosas buenas y las cosas malas. Ahora mismo estoy obsesionada con ponerme fuerte y con entrenar y con hacer pesas y como desarrollar el hombro y ser capaz de hacer dominadas y el pino. Mañana voy a escalar con unas amigas. Tenemos un grupete muy guay. Voy a hacer un poco más de promoción de Veneciofrenia y de las pelis que estreno ahora. Bueno, eso es suficiente, ¿no? O sea, creo que hasta ahí. Estaba pensando si justo tengo terapia mañana, pero es el viernes y el fisio voy hoy. Y voy a veces a que me hagan cosas en la cara, pero eso también, eso no es mañana. No, mañana solo es calvo. Muchas gracias por la entrevista. Podéis ver Veneciofrenia a partir del 22 de abril en yoga. No, el 22 de abril en cines. Os va a gustar mucho. A mí me ha dejado fatal, pero a vosotros os va a dejar peor. No, que es una peli muy divertida. Chao.